Se queda limpidito sin estrellas Lo que me da la ancho más sin ansiedad Pero el negro de tus ojos que no muera Mi canela de tu piel se queda igual Se perdió el arco iris, su belleza O las flores, un perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importa Tú, 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 tú Y sola Tú, 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 tú Me importa Tú, 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 tú La animación Y tú, tú, tú Ojos de los pies al día Que me llegan a desesperar Me importa Y tú, 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 tú Solo tú Y tú, tú, tú Me importa Tú, tú, tú Que me importa Que me importa Que se quede infinito sin estrellas O que me da la ancho más sin ansiedad Pero el negro de tus ojos que no muera Que el canela de tu piel se queda igual Que el canela de tu piel se queda igual Se perdió el arco iris, su belleza O las flores, un perfume y su color O sería tan inmensa mi tristeza Como aquel que alegrarme sin tu amor Me importa Tú, 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 tú Solo tú Y tú, tú, tú Que me importas Tú, 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 tú La animación Pero me importas Tú, tú, tú Solo tú Te iban Tú, tú, tú Tú, tú, tú La animación Pero me importas Tú, 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 tú Tú, tú, tú Tú, tú, tú Y ahí es su brazo que fue aquí el canalista, ¿verdad?